Y bueno, desde el segundo y tercer trimestre, atención a esto porque es un tema que ha causado mucha inquietud e incertidumbre, pues las mujeres embarazadas podrán recibir cualquier tipo de vacuna contra el coronavirus. Esta información fue ofrecida por el Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera, quien aseguró que la decisión fue discutida previamente con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia debido a la gran cantidad de casos graves de embarazadas infectadas por el virus. Esas vacunas se las vamos a dar de importancia para que se vacunen, porque ya ustedes saben que hemos tenido casos de gravedad de pacientes embarazadas. Ahí está la indicación. Pueden ponerse su vacuna en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Repítanlo muchas veces para que ellas tengan la confianza y vayan a los puestos de vacunación. Ya esto fue discutido con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. No tiene que llevar indicación. Si usted está en el segundo o tercer trimestre de embarazo, no importa la vacuna. Aquí ustedes van a disponer también las embarazadas, la Sinovac y la Pfizer también, porque yo sé que muchas de las embarazadas dicen, bueno, con la Pfizer sí. ¡Gracias!